La Vida Muy tarde vine a saber que te llamaban la araña Cuando se empieza a adorar sin destino Es necesario llevar muchas botellas de vino Porque se empieza a llorar a la mitad del camino Hoy comprendo que por eso me entregaste tu hermosura Y me das en cada beso tu ponzoña con dulzura Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en los labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Cuando te envuelva el dolor Y hoy llegaré una mañana A platicar de mi amor Como si fueras mi hermana Quiero escuchar en tu voz Quien fue el amor de la araña Hoy comprendo que por eso me entregaste tu hermosura Y me das en cada beso tu ponzoña con dulzura Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Cuando se empieza a adorar Sin destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Porque se empieza a llorar A la mitad del camino Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me das en cada beso Tu ponzoña con dulzura Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en los labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Cuando te envuelva el dolor Y hoy llegaré una mañana A platicar de mi amor Como si fueras mi hermana Quiero escuchar en tu voz Quien fue el amor de la araña Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me das en cada beso Tu ponzoña con dulzura Y me despoja No se pierdes A fürентства Como si fuera Como si fuera No se pierde Sab loерь